Porque al haber una alteración o una disminución de la circulación, de la vascularización periférica, el aporte sanguíneo de esa zona es deficiente, entonces la recuperación de esos tejidos se hace mucho más difícil. Ese tejido que va perdiendo, al no tener riesgo, pierde vitalidad, no tiene tanta capacidad de recuperarse. No a la fuerza por ser diabético, cualquier herida va a tener una mala evolución. Eso va a depender mucho del seguimiento, de los cuidados necesarios para esa enfermedad que tenga la persona. Una de las primeras causas de amputación, de pérdida de miembro inferior no traumática que tenemos en la sociedad hoy en día. Entonces es algo importante y algo a lo que sin tenerle miedo no hay que perderle el respeto.